Bueno, 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 ¿qué tenemos hoy aquí? ¿Tal vez un Seiko? Por su S grabada en la corona, podríamos decir que sí. Por su espectacular ventana trasera que nos deja ver ese movimiento Seiko NH35, podríamos decir que también. Pero si le damos la vuelta, podremos ver su dial de aviador estéril. Por lo tanto, estamos ante un Seiko MOT, un reloj militar y exclusivo que te voy a enseñar a ensamblar con unos sencillos pasos. Partimos de una caja de acero inoxidable con ventana de exhibición, 40 milímetros de diámetro, 12 milímetros y medio de grosor y un cristal mineral. No es zafiro, pero bueno, yo diría que el zafiro está sobrevalorado. Si vamos con cuidado, no tiene por qué rayarse. Y como no, esta corona espectacular grabada bajo relieve con esa S de Seiko o de Superman. Y la vestiremos con esta correa de verde militar que está revestida de piel en su parte interna y la hace muy cómoda de llevar. Manecillas blancas que contrastarán con la esfera negra, dándonos una estupenda legibilidad. Esfera estilo aviador, negro mate de doble anillo, es espectacular. Y os doy un consejo. Cuando veáis que el marco del fechador aparece con esta marca blanca, nos está dando el diseñador una pista. Nos está diciendo que podemos montar un movimiento que tenga el disco del fechador con fondo negro. Cuando he recibido el movimiento, me he encontrado esta sorpresa. Realmente nunca me había llegado así. Llega en este marco, en este contenedor protector que es una pasada. El calibre queda en su interior, en el centro, protegido por dos películas de un material plástico y un polímero que lo mantiene en suspensión en el interior de este marco. De forma de que queda protegido por todo el marco que está alrededor y está protegido de impactos y golpes. Es impresionante. Muy ingenioso, la verdad. Y en su interior, un movimiento NH35 fabricado por TMI Time Module, una filial de Seiko. Un movimiento que no da problemas. Un movimiento con una fiabilidad y con un rendimiento de sobras probado. Un movimiento que, como podéis comprobar, lo hemos adquirido con el anillo del fechador con fondo negro, que da un aire más táctico, más militar. Pues aquí tenéis un resumen del material que compone este Seiko mod y de lo que ha costado cada componente y dónde lo hemos comprado. No pongo los enlaces, ya sabéis, por la política que tenemos en el canal de no poner nunca enlaces para que no se confundan con enlaces de afiliados. Como podéis comprobar, nos sale un reloj muy exclusivo y por menos de 100 euros. ¿Quién da más? Pero el que sea un reloj tan exclusivo, que no se haya visto antes, tiene un pequeño truco y es este anillo de plástico. Este pequeño anillo permite que se puedan adaptar las medidas de un dial, que es de 33,6 milímetros, en una caja que está pensada para un dial de 35 milímetros. Como podéis comprobar, este anillo encaja perfectamente en el dial y aumenta un poco este diámetro, el diámetro global del dial, para que encaje en la caja. Como en el momento de grabar este videotutorial, no me quedaba filamento de plástico de color negro, lo que hice es pintar. Está pintada por la cara visible, está pintado el anillo de color negro. En esta animación 3D podéis ver cómo el anillo, que en este caso lo hemos pintado de color rojo para que destaque, con la caja que es de color gris y la esfera o el dial que lo hemos pintado de color azul, veis cómo se interpone entre los dos para adaptar las medidas. Antes de montar nada en la caja, limpiamos bien el cristal por la parte interna. Esta limpieza tiene que ser muy escrupulosa, porque una pequeña mota la vamos a ver hasta la saciedad. Primero limpiamos con ródico y después limpiamos con un paño de microfibra. Después soplamos con una pera de aire, aunque no sé por qué, aquí en el vídeo no se ve, no ha salido esa imagen, pero sí, se ha soplado. Y, por último, insertamos este anillo adaptador, lo colocamos, lo ensamblamos en su lugar. Cuando trabajo con movimientos NH35 o NH36, utilizo estos soportes que son espectaculares. Realmente el movimiento queda totalmente encajado, queda muy fijo y te permite trabajar con él sin ningún tipo de preocupación, de que el movimiento pueda desprenderse, pueda salirse del soporte. Esto no ocurre jamás. Puedes manipular la corona que da gusto. ¿Veis qué gusto me está dando ahí? Ahí. Insertamos la esfera audio, va a presión, ya sabéis, insertamos para adentro, punto, no tiene más. Buscamos la posición de las 12 en punto, porque vamos a empezar a colocar manecillas. Las manecillas tienen que colocarse justo a las 12 cuando va a cambiar el día. Las manecillas podéis colocarlas o bien con las pinzas, o bien con las prensas manuales, o con este tipo de prensa un poco más elaborada, un poco más compleja, bueno compleja, un poco más, como decirlo, evolucionada. Pero el resultado con cualquiera de las tres técnicas va a ser el mismo. Si se hace bien, no tiene por qué haber ningún problema. A mí, si me dan a escoger, casi que prefiero más las pinzas. Te dan más juego a la hora de dar un poco más de presión por delante o por detrás, bueno. Alineamos las tres manecillas para comprobar que queda espacio entre ellas y que no rocen, porque, y más estas manecillas que vienen de los chinos, no suelen ser muy rectas, se suelen ir un poco para arriba y para abajo, y hay que mirar que haya margen de distancia. En este caso, la de horas se nos va un poquito para arriba, pero bueno, sigue habiendo espacio. De todas formas, comprobamos también de que se mueven, de que no rozan en ese punto en el que están las tres juntas, no hay roces, y para adelante. Para retirar la tija, tenemos que colocar la corona en su primera posición, en la posición más interna, en la de dar cuerda. En ese momento es cuando aparece este pequeño punto, este pequeño orificio en el que tenemos que pulsar para poder liberar la tija. Ponemos la caja, recordad siempre, siempre la caja va al movimiento, no el movimiento a la caja. Destacar este aro de subjeción o bata, que es enteramente metálico. En los días que corren, encontrar un aro totalmente metálico no es muy corriente en este rango de precios. Vamos a proceder a recortar la tija. Para ello, colocamos la corona, esta corona cebollada, tan bonita, la colocamos con la ayuda del mandril. Procedemos a penetrar con nuestra tija. Y ya está insertada, colocada en su lugar, y lo único que hay que hacer es medir la distancia que queda entre la corona y la caja, cuando la corona está en su posición más interna. Es decir, cuando debería estar tocando la caja. En este caso, 6 milímetros son los que debemos retirar. Marcamos esos 6 milímetros en la tija con la ayuda de un rotulador. Y lo que haremos es retirar esos 6 milímetros con unas tenazas. Pero siempre dejad un milímetro de más, porque más vale que sobre, que no que falte. Y lo que sobre lo iremos puliendo, lo iremos retirando con la ayuda de una lima. Si os fijáis, además de limar en sentido perpendicular, también lo hago con una inclinación de 45 grados. Esto lo hago para retirar las rebabas y que sea después más sencillo, más fácil, roscar la corona. Volvemos a colocar el conjunto tija y corona y comprobamos que realmente sí hay ese milímetro todavía que falta, pero bueno, no pasa nada. Volvemos otra vez a limar las veces que hagan falta hasta conseguir la distancia justa. Cuando ya la tenemos, pasamos a montar, a enroscar la corona con sellador. Yo no utilizo sellador, utilizo barniz, que es un poco más fácil después de retirar. Y al fin y al cabo, hace la misma función que el sellador. No te se va a desenroscar la corona de forma accidental. Lubricamos bien nuestra tija. Siempre es bueno tener la tija lubricada con grasa de silicona. Como podéis comprobar, ahora la corona encaja como un guante en la caja. Por último, antes de poner la tapa trasera, vamos a pasar el movimiento por el TimeGrapher para ver si hace falta algún ajuste. Raro sería que no lo hiciera, que no hiciera falta ajustar. Y realmente, sí, no hace falta ajustar. Viene ajustado. Los valores que obtenemos son espectaculares. Estos valores no se obtienen de forma accidental. Ni la casualidad nos puede dar estos valores. Con seguridad, este movimiento ha sido ajustado antes de ser vendido. Y como reza una máxima en ingeniería, si algo funciona, no lo toques. Y esto funciona muy bien. Así que no lo voy a tocar. Estas líneas tan rectas que exhibe son indicativo de que estamos ante un movimiento completamente limpio y perfectamente engrasado. Antes de montar el sello de la tapa trasera, lo vamos a engrasar un poco con grasa de silicona. Eso siempre mejora un poquito la estanquidad. De todas formas, recordemos que estamos ante una caja de 50 atmósferas, 5 metros, y yo no me ducharía con ella. Yo simplemente utilizaría este reloj para salir un día lluvioso a la calle o para lavarme las manos, pero poco más. Hoy, como estamos trabajando con una caja que no necesita una alta estanquidad y dado que la tapa trasera no tiene ningún rayón, no tiene absolutamente ninguna marca, no voy a utilizar la llave JAXA, sino que utilizaré hoy la pelota de goma. No podemos dar tanto par de apriete, pero tampoco lo necesitamos y nos garantizamos de que la tapa trasera va a seguir tan impoluta, tan inmaculada como lo está ahora. Procedemos a vestir el reloj con esta correa militar que siempre vamos a montar por la parte trasera. Los pasadores telescópicos los accionamos por la parte de atrás por si hay algún escape, si nos escapa algo, si se raya algo, que sea por la parte trasera. Por último, vamos a comprobar qué lumen nos está dando este reloj. Apagamos las luces y realmente merece la pena. Está muy bien. No hay ninguna diferencia entre la tonalidad ni en el brillo entre las parecillas y el dial. Ya veis que por poco dinero podemos conseguir un reloj que es poco visto, bastante exclusivo y con una estética, en este caso, una estética militar, bastante atractiva, al menos desde mi punto de vista. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado podéis darnos un me gusta o no, podéis suscribiros o no y puede que YouTube, que es un cachondo, os avise cuando hay vídeos nuevos o no. Juan, pon música que nos vamos de marcha. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras.